En este video te voy a enseñar cómo descargar e instalar los plugins para Audacity en su versión más reciente. Quédate hasta el final del video porque vaya sorpresas las que tenemos hoy. Nos dirigimos a la pestaña de efecto, clicamos en añadir efectos en tiempo real, le damos acá en añadir efecto, acá están los que por default ya trae Audacity para poder realizar estos cambios. Ahora si deseas obtener más efectos que en este caso son los plugins que nos ofrecen, van a redirigir lo que está por acá, Audacity Plugins. Y aquí ya te muestra qué es lo que vas a poder descargar. Hay de pitch y tiempo, tenemos de retardo y reverberación, de distorsión, de dynamic processing, de filtro, ecualizador, modulación, eliminación y reparación del ruido. Los complementos recomendados de MuseFX y ahí está. Vamos a darle acá, en este caso la instalación de plugins. Vamos a leer todo lo que está por acá, pero no nos tenemos que desviar del tema y vamos a ir a instalación de plugins. Ya te dirige otra vez y acá te dice cómo hay que instalarlo. Yo te voy a enseñar cómo hay que hacerlo. Le damos acá también en donde dice Audacity Plugins, otra vez y ya nos va a tirar directamente a lo que es acá abajo. Conjunto de complementos. Allí lo tienes, te aparece el centro de Muse y ahí te indica qué es lo que vas a poder tener. Pero hoy vamos a ir directamente a todas las plataformas. El GVST son efectos simples, más conocidos por el efecto de G-Snap, que en este caso sería el Autotune. Así que aquí está, ya te dirige a esta pantalla que es www.gvst.co.uk que ahí en la parte de Package nos ofrece este tipo a conveniencia. Descargar todos los plugins. Yo estoy utilizando una computadora que utiliza los 64 bits, por eso descargué este documento de por acá y nos crea una carpeta en nuestras descargas, que sería esta. Ya le damos clic derecho, extraer todo. A la hora de extraer todo, nos abre esta carpeta. Lo que vamos a hacer entonces para instalar nuestros efectos por default que nos ofrece ya Audacity con otra página en colaboración sería pues descargar e instalar estos como tal. Seleccionamos solo 32 elementos. Cuidado de no seleccionar lo que es la licencia porque esto no nos va a servir. Le vamos a dar Control-C o le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar copiar acá. Sí, muy bien. Vamos a buscar en nuestro equipo, en la parte de Windows, Archivos de Programa, Audacity y aquí te dice Plugins. Le damos doble clic y acá solo le damos entonces, clic derecho y pegar o Control-V como se te haga más fácil. Le dices hacer esto para todos los elementos actuales. Entonces, continuar y por allí se van a copiar los 32 plugins que ya te trae Audacity. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el Audacity. Como tal, vamos a guardar este proyecto. Así que le vamos a dar por aquí. Lo vamos a guardar, proyecto, guardar proyecto. Y nos dice que solo es un proyecto, no es una canción lo que estamos guardando. Entonces, lo vamos a guardar por acá. Le vamos a poner Plugins para que ustedes puedan identificar por allí. Vamos a reiniciar nuestro Audacity. Y entonces, vamos a buscarlo acá. Ahí está. Se reinicia y automáticamente empieza a descargar. Mientras los carga a lo que es la carpeta, te invito a que puedas dejarte un buen like, suscribirte a este canal si te están sirviendo estos videos y estar al pendiente porque por ahí vamos a estar soltando más videos sobre esta aplicación. Y compártelo con alguien que lo necesite. Esta advertencia nos dice, se han encontrado uno o varios complementos incompatibles. Esto es para evitar que se creen inconvenientes dentro del sistema. Le vamos a quitar acá y luego vamos a abrir nuestro proyecto anterior que sería Plug. Le pusimos Pug, no le pusimos Plug. Entonces, ahí está. Esta parte suena así. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé, yo sé, yo sé, muy bien. Que dicen que soy un desmadre. Buenísimo. Ahora vamos a seleccionar la pista. Lo que podemos hacer en este caso es dejarlo por acá para que se reproduzca rapidito. ¿Qué te cuesta? Muy bien. Efectos. Ahora sí. Efectos en tiempo real. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo vamos a añadir estos efectos? Vamos a darle acá. Añadir efecto. Y ya nos crea Audacity VST. El GVST. Y acá tenemos lo que es todo ya instalado. Si se dan cuenta, son 32 pequeños efectos que nos va a regalar. Tenemos el Tune. Tenemos el Stereo. Tenemos el Multi. Tenemos el Grain. Tenemos el Gate. Y tenemos muchísimo más. En este caso, pues, tenemos el G-Snap. Que aquí nos da la opción para poder crear escalas. Para poder hacer muchas cosas. Y estaba probando uno anteriormente que es el que tenemos acá. Que sería el coro. Muy bien. ¿Qué pasa con este efecto? Te voy a mostrar. Acá, por ejemplo, le podemos poner 50. En este otro le vamos a dar los, ¿qué te digo? Unos 25. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Nos tira 10 en total. Entonces, le vamos a dar solamente unos 2.5. Para que no nos vaya a estorbar mucho. Y aquí le vamos a dar, entonces, 10. No, 25. Sí, ahí está perfecto. Aquí le vamos a dar 20. Esto es solo una prueba para que se den cuenta de que ya existe el efecto dentro de. Y le damos acá. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Muy bien. Que dicen que soy un desmadre. Y es cierto. Esa partecita, si se dan cuenta, en donde digo, sé. Muy bien. Bien, ahí es donde ya se siente que aplica el coro. Lo aplica solo para los efectos largos de la voz. Entonces, ya podemos guiarlo por acá. Un poquito más. Dale un poquito más. Y aquí. Y listo. Ya va a sonar de una manera diferente. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Muy bien. Que dicen que soy un desmadre. Listo. Ahí está. Como si fueran dos personas. Si ustedes quieren subirlo a 3, pues ya le dan el 30. Y ya les aumenta. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Muy bien. Ustedes pueden ir experimentando y ya manipulando estos tres botoncitos de por acá. Y podemos, pues, quitar en este caso este efecto. A la hora de apagarlo. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Ahí se queda. Y vamos a poner otro efecto de prueba para que podamos tener información importante en nuestro cerebrito. Y podamos hacerlo. El G-Snap. Ahí está. Que es el que tantas personas lo han pedido. En este caso lo usan para poder hacer el tipo robótico o algo así. Entonces, acá tenemos lo que sería el vibrato. Lo vamos a poner a 50. Sí. Y vamos a crear la corrección. Dice. Aquí está en inglés totalmente esto. Vamos a subirlo a 150. 150. Y listo. Listo. Vamos a poner acá la minifrecuencia, la máxima frecuencia, el G-Snap y la Speed que sería entonces acá 8. Lo vamos a duplicar y vamos a escuchar a ver qué tal. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Muy bien. Que dicen que soy un desmadre. Sí. No tiene que ser mucho porque si no vamos a arruinar este asunto. Acá si queremos ya ponerle una escala o algo así, lo podemos hacer y a ver qué tal suena. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Muy bien. Y ahí está. No hay que moverlo mucho para que no se escuche tanto el G-Snap y vayamos a arruinar nuestra voz, nuestro canal. Ahora vamos a ir probando otro G-Space. En este caso es algo que suena como en el espacio. Ustedes lo van a poder escuchar. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Ahí está normal. Y ahora sí le damos por acá. ¿Qué te cuesta darme un chance? Y le vamos a subir tantito. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Y le vamos a poner un poquito de delay y un poquito de feedback. A ver qué tal suena. ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Yo sé. Muy bien. Y ahora vamos a mover esta parte de por acá para poder hacer las modificaciones. Y... ¿Qué te cuesta darme un chance? Yo sé. Muy bien. Que dicen que soy un desmadre. Madre. Listo. Ahí está el G-Space Beta. Que en este caso es para darle un efecto de espacio a la voz. Y pues ahí lo tienen. Amigos y amigas. Qué gusto me da que se hayan quedado hasta el final de este video. Por favor, coméntenme un corazón azul. Y de qué país me están hablando. De qué país me están comentando. De qué país me están viendo. De qué país están ahí con los poporopos en la mesa. Saluditos. Mi nombre es Elvin La Voz. Espero que este video te haya servido. Y si te haya servido, dale un buen like. No te vayas sin dejar tu like. Y de activar la campanita. Pero siempre estate pendiente a los videos que voy a estar subiendo. Porque en cualquier momento voy a subir en la parte de la comunidad. El calendario de todos los videos que vamos a tener en este canal. Para que tú estés al pendiente el día, la fecha y la hora. Para que llegues a verlo primero. Y lo puedas aplicar al canal de tu voz. Mi nombre es Elvin La Voz. Suscríbete. Y con permiso.